Hola, ¿qué tal mis adorados angelitos terrenales? Soy Ariadna Tapia y en esta ocasión les voy a compartir los horóscopos angelicales para Leo para la semana del 2 al 9 de marzo. Vamos a ver qué te dice Berchiel, quien es tu arcángel regente. Vamos a ver mi queridísimo Leo. Mira mi querido Leo, fíjate que aquí se te muestra primero que nada una posición o una postura de ascenso, ¿ok? Estás subiendo, estás creciendo, eso es muy bueno. Sin embargo, hay varios foquitos rojos aquí que te quiero dar a notar. Primero, las mentiras que se te están diciendo alrededor. No todo lo que se te está diciendo es real. Ahora sí que decían las abuelas, no todo lo que brilla es oro, ¿ok? Tú sí. Así que es bien importante que pongas mucha atención a lo que se te está diciendo y sobre todo que tomes con las reservas del caso lo que escuchas. Porque aquí se ve que gente a tu alrededor te puede estar diciendo mentiras. Yo creo que esto va como más orientado a la cuestión laboral. Acuérdate que también hay que estar como muy seguro de lo que vas a hacer antes de andarlo publicando o diciendo, ¿sí? Se te pide mucha discreción porque de pronto hay personas interesadas en tu entorno como en interrumpirte todas las iniciativas que estás pensando o que estás proponiendo. Y por el otro lado, mucho orden, mucho juicio, mucho contacto con los ángeles porque el Divino Arcángel Miguel se está manifestando como para poner orden en tus pensamientos, orden alrededor de tu vida. Recuerda que si en este momento te sientes un poquito frustrado por toda esta serie de cosas, hay que centrarse. De pronto hay que sentar y decir, a ver, aquí suelto el control, pero sigo enfocado en lo que yo quiero. Porque tienes una ayuda muy grande. Tienes a Miguel Arcángel y también tienes a Berchiel que es tu regente. Y también te tienes a ti mismo y evidentemente tienes a nuestro padre. Entonces, no tengas miedo de nada. Sigue ascendiendo. No por el hecho de que en este momento se te interrumpa un poquito la cosa, significa que va a parar definitivamente. Más bien, enfócate y sobre todo observa muy bien a tu alrededor. ¿Ok? Mi queridísimo Leo, la palabra clave para esta semana que Berchiel te entrega es atención. Te dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Mi amor infinito para ti.